¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Qué ganas de verte! ¡Ostras! Ya lo creo, ya lo creo. Y qué ganas tenía de venir también. Es verdad. ¿Cuánto hace que no venías? Un disco ya, que lo tengo aquí, que no se me ha olvidado. Ángel Sevilla, 20 años. Un disco que es tu primer hijo, como se suele decir. Mi primer hijo. Y si se da, se da, se da, se da. Te juro que te amaré de verdad, dame la oportunidad. Para mí es un sueño hecho realidad. Es que soy un loco de la música, estoy enfermo. Esa es mi droga. Eso es bueno. Los genios son así. En realidad, me lo he trabajado yo, me lo he hecho yo y he hecho lo que me ha dado la gana. No sé, pienso que al sector de la cultura se le ha dejado un poco desplazado. Porque no sé quién sobrevivirá a esto. Porque yo creo que formaciones van a desaparecer. Cuando estuvimos confinados, ¿dónde tirábamos? De la cultura. De la cultura. Y yo creo que cuando se ha abierto un poco no se le ha dado ese valor que se necesitaba. Y si se da, se da, se da, se da, se da, lo que yo te prometa, así será crear un mundo nuevo contigo. ¡Aprétele! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!